los ataques. Defensores públicos amenazan con interponer acciones legales a raíces de que no se les cancela lo que se les adeuda del mes de diciembre. Ellos afirman que van a seguir asistiendo a sus labores, pero no descartan un nuevo paro ante la falta de cumplimiento. Agentes de la Policía Nacional Civil exigen el pago de su aguinaldo, pues afirman que no se les canceló en su totalidad, mientras el Ministerio de Gobernación aduce que todo se debe a un error en el pago de nóminas. Y hoy es el último día para que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala recaben las pruebas para que presenten en contra de nueve sindicados en una supuesta red que realizaba traslados ilegales de reclusos. Con música, convivios y baile, el Ministerio de Salud trata de demostrar una mejor cara de las precarias situaciones en las que se encuentra el Hospital de Salud Mental Federico Mora. Para evitar abusos, pretenden separar a los hombres y a las mujeres. No alcanzar la meta de recaudación de impuestos sería causa justificada para destituir al Superintendente de Administración Tributario, Omar Franco. La decisión está en manos del Presidente de la República. Los políticos continúan utilizando fundaciones para lograr realizar actividades proselitistas en todo el país, dicen expertos. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral analiza posibles sanciones y hasta cancelaciones de partidos. Noticias del Mundo en Australia con tres fallecidos concluye, bueno, la toma de rehenes en un café en Sydney. El responsable del hecho era un hombre que tenía problemas legales y también problemas de violencia sectaria. Un video revela las impactantes imágenes de cómo un karaoke arden llamas. En pocos segundos el voraz incendio deja 11 personas fallecidas y otras 24 resultan heridas. Bueno, comenzamos con el repaso informativo. Atención con el problema de unidades de buses que se pueden registrar en las rutas 203 y 204 que cubren justamente el tramo desde la zona 6 hasta la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto debido a un nuevo ataque contra los pilotos de estas unidades. El hecho ocurría anoche en el Anillo Periférico y 17 calles frente al Hospital Rodolfo Robles. Allí un aparente pasajero atacaba al piloto que a quema ropa lo asesinaba en el instante. Las rutas 203 y 204 están siendo asediadas por estos accionistas que les han cobrado hasta dos veces el pago de este mes, por lo que no entienden por qué este nuevo ataque se ha dado. Han analizado las medidas para tomar las garantías necesarias, pero hay problemas entonces en el transporte. Hay que tomarlo en cuenta. Y los defensores del Instituto de la Defensa Pública Penal esperan que en los próximos días puedan ser transferidos 10 millones de quetzales, esto para el pago de salarios de diciembre, y ya han tomado algunas medidas de presión, como el no presentarse a más de 150 audiencias. Los defensores pretendían continuar ausentándose una semana más a sus diligencias en los juzgados de paz, de femicidio y también de otras diligencias de todo el país, pero decidieron esperar para verificar si se les hacían los pagos. Hoy los defensores han acordado seguir asistiendo a las audiencias programadas por los juzgados y tribunales, pero se acerca la fecha del cierre fiscal, por lo que de no hacerse les efectivo el pago de este mes tendrían que esperar hasta el 31 de diciembre para interponer acciones legales. Bueno, y otros que demandan el pago, pero de aguinaldo son agentes de la Policía Nacional Civil quienes se presentaban al Ministerio de Gobernación para solicitar el depósito total de lo que les corresponde. Se acercaron a la unidad de sueldos, a la unidad de salarios para que se les diera una explicación. Sin embargo, no encontraron a nadie que les diera solución a su problema. A muchos de ellos solo depositaron 280 quechales que no corresponden al pago del 50% del aguinaldo. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación ha afirmado que todo se debió a un error en la administración de nóminas, por lo que no se les acreditó lo que les correspondía. Afirmaron que van a esperar arreglar la situación lo más pronto posible porque necesitan ese dinero. Y siguiendo con el tema del aguinaldo, a partir de hoy el Ministerio de Trabajo va a verificar el pago del mismo en diferentes empresas, ya que en años anteriores por lo menos el 4% de las empresas incumplieron con el pago del aguinaldo. El aguinaldo es un beneficio laboral que representa el salario de un mes y se debe pagar en los primeros 15 días de diciembre o enero. 161 inspectores del Ministerio de Trabajo visitarán al azar 4.000 empresas para verificar que cumplan con el pago del incentivo laboral. Yo calcularía que no menos de unos 2 millones de guatemaltecos recibe su aguinaldo en estas fechas. Sin embargo, nosotros sabemos, como ya lo he dicho en otras conferencias de prensa, que hay 6 millones de guatemaltecos en la población económicamente activa. El 24% de las empresas visitadas no cumplen con el pago del aguinaldo, arriesgándose a ser sancionadas con hasta 13 salarios mínimos. Por lo menos un 10% de las empresas, viéndolo porcentualmente, sufrió de una sanción, que llegan más o menos el monto total de las sanciones a 6 millones de quetzales. Si un trabajador no recibe el aguinaldo, puede presentar su denuncia ante el Ministerio de Trabajo o llamar al 1511 para que un inspector lleve su caso y el patrón cumpla con su responsabilidad. Bueno, y en el tema del salario mínimo y su posible incremento para el próximo año, aún no se define el monto. Los representantes de los trabajadores han hecho una propuesta que se incremente hasta un 68%. Sin embargo, en las últimas ocasiones solo se ha logrado un aumento del 5% de darse un acuerdo. El anuncio se realizaría mañana miércoles y bueno, por supuesto que hay muchas expectativas en relación a lo que puede ocurrir con esto. Todos los años el salario mínimo se incrementa. Por ejemplo, en 2013 el aumento fue del 5%. Para este año el panorama apunta a que sea similar la cifra. Los trabajadores propusieron un incremento del 68%, mientras que los empresarios solicitaron que no se aumentara. Por la falta de acuerdo entre ambos sectores, el gobierno tendrá que decidir y el posible incremento lo anunciarán el próximo miércoles. El gobierno de la República está esperando que los dictámenes tanto de la Junta Monetaria como del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se unen al debate y a la propuesta que surgió de cada uno de los sectores en la Comisión Nacional de Salario y con eso se tomará una decisión en los próximos días. De acuerdo con el ministro de Trabajo, la decisión debe ser tomada técnicamente porque la idea es que más personas ingresen a la formalidad y que las empresas puedan pagar los salarios. El tema salarial no es un tema de juguete, ni es un tema de regateo, es un tema técnico que o contribuye o no contribuye a la generación de empleo. De manera que el gobierno de la República deberá tomar en consideración parámetros formales, técnicos, con el objeto de proveer una solución que verdaderamente beneficie a los guatemaltecos. Actualmente el salario mínimo para el sector agrícola y no agrícola es de 2.530 quexales, mientras que para el sector de Maquila es de 2.346 quexales. En otros temas, hasta hoy viene el Ministerio Público para recabar las pruebas solicitadas por el juzgado B de mayor riesgo contra la supuesta red que dirigía el reo Bayron Lima dentro de la cárcel Pavoncito, donde supuestamente negociaba beneficios para los reos. De esta manera vence el plazo de tres meses que el juzgado otorgó al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para que se recopilara la información y las pruebas contra nueve sindicados de la red que realizaban traslados ilegales de reclusos. Mañana miércoles se tendrá que presentar la primera parte de esta acusación. La misma no incluye al exdirector del sistema penitenciario Edgar Camargo y a Alejandra Reyes Ochoa, esposa de Lima, por supuestos vínculos. Bueno, ahora de empezar el recorrido por algunos departamentos importantes también, lo que está ocurriendo en algunos puntos de nuestra ciudad y tenemos que empezar rápidamente con la información como corresponde, listos, entonces para dar a conocer lo que ocurre en lugares del interior. Acá lo tenemos y le damos los buenos días a Lorraine. Vamos. Buenos días compañeros, buenos días a todos en casa. Ya iniciamos la jornada conociendo lo más relevante de la información departamental. Abuso sexual contra mujeres persiste. La mayoría de víctimas son menores. Quetzaltenango, Escuintla y Petén lideran lista de casos en la provincia. En Escuintla se ha llevado a cabo caminatas de sensibilización contra la violencia. Más información en la portada departamental de Prensa Libre. Y en Petén las autoridades anunciaron que durante el 2014 se logró disminuir el contrabando de cigarros provenientes de Belice. Esto tras el incremento de operativos realizados principalmente en las zonas fronterizas. Las autoridades identificaron que los puntos fronterizos con Belice y México son vulnerables para el tráfico ilegal de cigarrillos y drogas. Pero desde que entraron en vigencia las fuerzas operativas contra el trasasiego, las incautaciones han disminuido. A las autoridades del Ministerio de Gobernación les preocupan los terribles efectos de los cigarrillos de contrabando para la recaudación tributaria. Resaltaron que además, otro de los logros que han alcanzado las autoridades peteneras es la erradicación de grandes exenciones de cultivo de marihuana. 6 con 12, continuaremos con más información departamental más adelante. Bueno y Alejandro ya está listo también para empezar el recorrido internacional como lo hacemos habitualmente. Algunas noticias que han ocurrido en el mundo. Exactamente, tenemos que ver lo que está sucediendo y para eso nos vamos con nuestro compañero. Adelante Ale. Gracias compañeros. Sí, iniciamos en Australia el recorrido porque después de horas de tensión en un café en Sydney, en medio de fuego cruzado, el secuestrador y dos rehenes murieron en la liberación que realizó la policía al momento en el que incursionaron dentro del lugar para someter al sospechoso. Este es el informe de la agencia francesa de prensa. En este momento, la policía australiana pone fin a más de 16 horas de incertidumbre. El secuestrador y dos rehenes murieron en la madrugada del martes y otras cuatro personas resultaron heridas en un café del centro de Sydney. Como resultado de un intercambio de disparos en el interior del local, la policía entró y en este momento, como he indicado, tenemos un número de personas heridas. El secuestrador de 50 años y que actuó solo fue abatido a disparos y al llegar al hospital se certificó su muerte, indicó la policía. Aunque su motivación no ha sido confirmada, el hombre desplegó durante el secuestro una bandera utilizada a menudo por grupos yihadistas. Inicialmente, 17 personas fueron víctimas del secuestro. ¿Quién era el hombre tras el secuestro en este café de Sydney que falleció en el rescate de los rehenes? Se trata de Aaron Moniz, un refugiado iraní, un autodenominado jeque que también era conocido como Sheikh Harón. Moniz era conocido por el envío de mensajes de odio a las familias de los soldados australianos que murieron en Afganistán. Fue acusado el año pasado como cómplice del asesinato de su exesposa, a quien habría apuñalado y quemado en un apartamento ahí mismo, en Sydney, Australia. A principios de este año, Moniz, quien se describía como un sanador espiritual, fue acusado del asalto sexual de una mujer en Sydney en 2002. La página web de Moniz mostraba imágenes gráficas de los niños en Afganistán que el sitio web dice fueron muertos por ataques aéreos en Estados Unidos y Australia. La policía de Filadelfia y Pensilvania busca a un hombre acusado de asesinar a tiros a seis personas. El sospechoso habría asesinado a su exesposa y a varios familiares de ella para después darse a la fuga. Los agentes de la policía continúan la búsqueda del posible responsable, un hombre armado identificado como Bradley William Stone, de 35 años. Las primeras investigaciones apuntan a que las seis víctimas tenían algún tipo de relación familiar con Stone, quien también causó heridas, al menos a otra persona. Los primeros disparos se produjeron en una vivienda en un suburbio. Allí minutos después la policía encontró el cadáver de una mujer y el resto de los cuerpos fueron descubiertos en otros dos edificios. Las fuerzas de seguridad aún no logran dar con el paradero del presunto responsable. Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana, son las 6.16 ahora y seguimos con más.